¡Oye! ¿Qué tal? ¡Ale! Siempre con la energía positiva. Porque eso es muy bueno. Estás preparando psicológicamente, ¿no? ¿Para el reto? Eso es para los débiles. Los que tenemos convicción y sabemos que la vamos a hacer bien. No. Ya, los nervios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Miren! Lo mira de reoja. Tensión, hay tensión. Yo vivo porque lloraban. Hay tensión. Qué mirada tan intimidante, ¿no? ¿Cómo estás, gatito? ¡Buen día! Buen día para ti también, Papá Noel. Creo que no te saludo toda la mañana, ¿no? Disculpame. ¡Buenos días! Y todos sí. Y buenos días. Miradas, sí. Ok, gatito. ¿Qué vamos a preparar hoy en nuestro desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! Bueno, estaba aburriendo un poquito el refrigerador en casa y dije, bueno, me prepararé un desayuno. Encontré un pancito. Encontré guacataya. ¡Uy, qué raro! Encontré mortadela. Yo estaba buscando jamón, pero dije, ¡ah, mortadela! Es más barato, inclusive, ¿no, eh? Así es. Lo de eso era un quesito criollo. Lo rayé. Y son los ingredientes. Así es sencillo. Este es el que tiene verduritas. Sí, este tiene verduras. Y aparte le voy a poner más verduras. Ahora, ¿no? Porque lo que quiero es darle este sabor sudamericano, sabor boliviano, ¿no? Ok. Que nos enviden todos los que están viendo porque no saben lo que se pierden. Cronómetro en pantalla, señor director. Comenzamos en tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Pero seco! Yo también le dejé mi refrigerador y gatito. Y por eso me vine sin desayuno. ¡Ay, Dios! Ahí estamos. Primero le vamos a poner nuestro... Nuestra mortadela. No nos tacañaremos. Le pongamos dos mortadelas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué generoso! Dos mortadelas. ¡Y dos por uno! Ahí está. Así de simple, ¿no, eh? Le vamos a poner un poquito de ketchup. ¿Qué producciones? Porque eso sí hay en casa siempre. Ahí estamos. ¡Ketchup! Ahí estamos. Luego de eso, a ver, vamos a ver. Vas a poner las hierbitas, ¿ya? Esto va a ser con la manito. Siempre acuérdense que tienen que tener las manos muy bien lavadas antes de preparar los alimentos y antes de comer los alimentos, inclusive, ¿no, eh? Exactamente. Luego le vamos a poner queso. ¡Uy, qué rico! Este es el queso criollo, ¿verdad? Sí, el queso criollo que fue de mi casa y... Lo rallamos y ya estamos. Y antes de que se pierda, lo llevaré para que se consuma. Antes que me lo coman. Claro, pues. Papá, ¿no le gusta que le gusta desayunar? Uy, de todo un poco. Igual que el gato, tratamos de encontrar lo que tengamos... De variar. ...el creador. Ajá. Y comemos lo que se nos antojó. Por ejemplo, hoy está muy buena la elección que tiene el gatito. Sobre todo para la gente que sale a trabajar rapidísimo. Exacto. Sí, para quienes tenemos que estar constantemente de un lado para otro. Yo sé que para poner, por ejemplo, ¿cuál es el típico desayuno de Don Noel? ¡Uy, el mío! Es un vaso de chocolate caliente, pero así de grande. ¿Así? Así de grande. Y dependiendo de lo que podamos encontrar o lo que tengamos en la cocina. Pueden ser algunas veces unos pedacitos de pan, también pueden ser algunas rosquillas o donas. Panetón, le llaman. Cuando vengo acá a Bolivia, me encanta el panetón. Claro. Ah, ¿le gusta el panetón? Con la fruta brillantada o los panetones de chocolate también, deliciosos, deliciosos. Pero lo que no tiene que faltarme, tanto caliente como frío, es mi vaso de chocolate caliente. Gustoso, papá Núñez. Excelentísimo. Bueno, pues, ¿quién de ustedes quiere cafecito? Yo. Perfecto. Y para ti también te traes un regalito. La tacita de la Escuela de Emprendedores. Ay, gracias. Así que trae servieto. Le informamos que somos como gente. En la cara de gato. ¿Usted qué quiere? Y para nosotros, aquí en Bolivia, somos como 50 los que estamos trabajando. No, no te preocupes. Esta es la primera de los 50 que vi. Gracias, gracias. ¿Para ti? No, para el cafecito. El otro día está así. Y esto, aquí me pongo, ¿me sirva agua? Sí. ¿Para usted, café o yogur? Café. Ah, no, yogur, yogur. Yogur, y por supuesto, si consumen un yogur, tiene que ser yogur... ¡Valú! 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 Ay, chicos, porque permítanme hablarles acerca de Tolón, te invitamos a probar el nuevo yogur favorite que Tolón, el alimento ideal para toda la familia. Próbalo sus diferentes sabores, frutilla, mora, durazno, coco y también puedes exportar de los nuevos sabores, manzana, piña y frutilla plátano. No te quedes sin probarnos y disfruta del yogur Tolón cada día de la semana. Encuentra los mercados y supermercados de tu ciudad. Tolón, el yogur hecho para la familia. Yogur Tolón es un producto de ¿qué grupo? ¡Veo! ¡Veo! Tolón, 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 Tolón. ¡Qué rico! Aquí está, mira, gracias gatito, mira. Ahí está. Ahí está, muy bien. Molemos nosotros pancitos a nuestro lugar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y continuamos tosando, y yo también voy a echarle mi cafecito. Toma, toma cafecito. ¡Pum! ¡Pum! ¿Estás ahí, hijo? Bastante sencillo, ¿no? Sí, yo pasito. Siempre con el corazón y siempre, pues, con el mejor condimento que tenemos los cocineros en la cocina, ya sea en la casa, sea en un kiosquito, sea en un restaurante, todos los cocineros. ¿Qué es lo que le da a sus comidas? ¿Qué? Pues corazón y le da mucho amor. ¡Mucho, mucho amor! Chicos, y hablando de amor, permítame mandarle un saludo especial a doña Mary y a don Jorge, que cumplen 48 años de matrimonio. Ayer me encontré con la gente en la feria navideña, estuve caminando por ahí. ¡Wow! Un saludo enorme. Chicos, no saben, en la feria navideña les mando muchos saludos, muchos abrazos a toda la gente que vaya, compre cada uno de los productos de las caseritas. ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Exacto! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Richard, ¿qué tal el yogur, querido? ¡Richard! ¡Delicioso! ¡Naturalmente este es durazno, ah! ¡Ah! ¡Un aplauso para Tolón, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias a Tolón por acompañarnos! ¡Salud! ¡Nos quedan 33 segundos todavía de nuestro desayuno! ¡Ajá! ¡No hay ningún problema, pues! ¡Él está tranquilo, ¿no? ¡Está tranquilo, Gato Chéver! ¡Está contento! ¡No, no nos fatiga nada! ¡Él está bien, esperando su sanduchito! ¡Tranquilo, ¿verdad? Por supuesto que sí, ya tenemos por acá, ya tenemos los sanduchitos por acá, este por acá, y se los voy a pasar para ustedes. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Señoras y señores, he estado listo nuestro desayuno, inclusive en menos de cinco minutos! ¡Bárbara nuestro desayuno, por favor, chicos, adelante, si me permiten, mi querido Papá Noel! ¡Uy, muy amable, muchísimas gracias! ¡Delicioso, ¿eh? ¡Mi querida Javi! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Adelante! ¡Chicos, acá estamos! ¡Mío! ¡Ese nos partimos por la mitad! ¡Ese lo compartimos con Héctor! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué necesitas alimentarte bien? Ahí tienen que traer por lo menos unos quince sándwiches. Sí, más o menos. Yo también quiero que me hagas así. Ya. ¡Ven, pues! ¡Ay, gatito! Usted necesita muchos mimos hoy día. Budita, dame platita, budita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, ahí está. Hola, gatito. ¿Cómo estás? Ah, con cara de malo, ya. ¡Eso! Señoras y señores, enseguida viene el desafío. El gran reto entre nuestro Papa Noel y el Gato Chef. ¡Eso! ¡Las armas están listas! ¡Las piernas están listas! ¡Pierda las manos todos! ¡Las piernas están listas! ¡Las piernas están listas! ¡Las cabezas están listas! ¡Las pancitas también están listas! ¡Las cabezas están listas! ¡Las pancitas están listas! ¡Están muy bellas! ¡Me encanta! ¡Yo los amo a los doce! Ok, nosotros decimos que cerramos nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! El desayuno en cinco minutos.